y huepa que es la gay corillo y bienvenidos a un día productivo conmigo bota lo que no es bombón buenos días mi gente es sábado son las 8 de la mañana y estoy un poquito dormida hoy quería hacer un blog con ustedes porque el último blog que hice a ustedes les gustó y pues mira chuchi aquí está otra vez quería compartir con ustedes lo que sería una rutina productiva para mí este desde que empezó kobe y cuarentena y todo eso en verdad que a mí las rutinas se me han ido por la puerta se fue más rápido que el novio mío y en verdad que estoy como que tratando de empezar rutinas nuevas es un poquito como que han visto no para que nosotros sigamos la rutina que teníamos antes de kobe después de kobe porque tú sabes nuestra lifestyle ha cambiado no salimos tanto y fue una de las cosas que para mí se me ha hecho bien difícil levantarme temprano y temprano en el sentido de que antes de kobe yo me levantaba a cinco la mañana para ir para al gimnasio y después de trabajo y ahora y ahora y ahora y pero ahora se me hace tan 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 difícil levantarme temprano así es la vida seguimos tú sabes adaptados cambiamos y creamos rutinas nuevas ok de lunes a viernes como yo tengo mi trabajo full time este se me hace bien difícil hacer cositas para mí pues cuando llega el sábado y el domingo ahí es que con un poquito de tiempo para mí para hacer las cosas que yo tengo que hacer a mi rutina mi self care lo primero que quiero hacer es ir al gimnasio porque adivinen que adivinen que jajaja que comí ayer chico wild gas dale te espero coméntalo abajo que tú crees que yo comí ayer si dijiste mofongo ojalá no no comí mofongo pedimos domino pizza otra vez no se me antoje de pizza y quería pizza y quería como que tener un día super lazy ayer y eso fue exactamente lo que hice hace par de días aquí en nueva york cayó una mega nevada que las calles están llenas de de nieve todavía iba a nevar otra vez mañana en verdad que estoy loca de irme de nueva york no sé por qué nunca pensé que iba a decir eso pero me quiero ir de nueva york estoy muy cansado y estoy pensando regresar a puerto rico por un tiempo escucha eso eso es la nieve oh my god it's so scary actually it's very fun parqueando y guiando en la nieve porque me siento bien tokyo drift oh my god oh my god oh my god oh my god Bueno, ya regresé del gym No tuve un super mega workout brutal porque estaba como que en un rush En verdad que boxing es the best workout ever Me encanta, me fascina, it's so good Sude con cojones, so Significa que puedo comer con cojones, ¿no? Después del gym, fui a buscar a Peanut y la lleve al dog park Peanut Ahí vamos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa nena tiene que sacar esa energía de ella porque si no, me vuelve loca todo el día, ¿ok? Después del dog park, regresé a casa y tuve una llamadita business Saluda a la cámara Saluda ¿Qué estás? Te veo ¡Viva que te veo, nena! ¿Cómo se dirá? De buena calidad Y con un estilo particular Sabía que si iba a crecer tanto, espera, espero Y pues nos podemos coordinar, perfecto Ya estoy trabajando en un par de cositas Estaba empezando mi propia marca Y en verdad que estoy súper súper excited Y emocionada para poderlo compartirlo con ustedes Prontito, prontito, prontito Estoy en el development phase Y en verdad que ha sido una experiencia muy interesante So anyways No me he bañado en el gym todavía porque quiero recoger este reguero que tengo Este reguero que tengo en mi oficina Y pues esto es lo que voy a hacer ahora antes de bañarme Y pues ya, vamos a hacer eso ¡Suscríbete al canal! Ok, pues ya terminé de limpiar Y aunque a veces a mí no me fascina la idea de limpiar Como que pensar en que tengo que limpiar Me da estrés porque no me hago que limpiar Pero cuando estoy en el acto, en el mismo medio del acto de estar limpiando Me siento bien Como que accomplished Y me siento productiva Si alguna vez tú te sientes unproductive O te sientes vago o vaga Y como que estás en un rut No sé cómo se dice rut en español Pero si estás como que en un rut Si alguna vez estás como que desmotivada Ponte a limpiar algo Aunque sea algo chiquito como tu mesa O a doblar tu ropa Y recogerla o algo así El acto de hacer algo productivo Como que te hace sentir mejor Y te da como que más ánimo Para querer ser más productiva Yo me he dado cuenta que en la mañana Si yo empiezo mis mañanas Como que limpiando una esquinita de mi apartamento O recogiendo algo Me siento como que si Estoy más productiva Excuse me, tengo un phone call Hello Hello, ella dice que está lista Oh, ok Ok, so En vez de bañarme Tengo hambre Eso quiero comer primero Y después me voy a bañar Me voy a hacer una ensaladita De Costco Gracias Costco For easy, ready to eat En verdad que últimamente Me he estado antojando Mucho de ensalada Comida más saludable Porque me siento Uno, más productiva Cuando como saludable Porque no me siento como que Una ballena Que se está inundiendo En la vida Oh, está cansadita Que es una chica 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 Aquí, aquí, aquí Ah, no, no, no Peca, no, no, no Ok Me di una mega haltera De ensalada Y pues estoy como que Tomándome un minutito Para descansar Y para Digest my food This is not a cute Angle Yo, yo presiento Que como que Muchos de nosotros Notamos una presión De como que Tengo que ser productiva Siempre, siempre, siempre O sea que cada minuto De cada día De mi vida Tengo que estar Haciendo algo productivo Pero mira A veces Uno necesita Hacer esto O sea, yo pienso Que esto Este momento Tan rico Tan tranquilo Es momento Productivo Para mi salud Mental Ay, dándole Amosito A mi cosita Lenda Mi bebecita Cuchi Cuchi Estoy pensando Ir para el gimnasio Otra vez Porque mañana Va a nevar Súper brutal Y no voy a poder Ir para el gimnasio Mañana Esta mañana Nada más tuve Como un workout De como 25 minutos Porque tuve que regresar Para prestarle el carro A alguien Pues como que No, no siento Como que tuve el workout Que quise tener Y pues creo que Voy a ir otra vez Al gym Al gym Al gym Pero antes de irme Para el gym Voy a hacer una lista De cosas Que yo tengo que hacer Cuando regrese al gym Este, para no ponerme What the heck is this? Algo que a mi me encanta hacer Mantenerme productiva Es hacer lista De cosas Que yo tengo que hacer Este día O planificar mi semana He sido súper mala Pero que súper mala Como pueden ver aquí Planificando mi semana Y mi día Empecé bien Pero me puse vaga Y en verdad Que como que mira Y esto pasa Mira yo aquí Bien mega productiva Who is she? I don't know Literally Todavía estoy productiva aquí Y aquí me puse vaga Vaga Y Yeah Mi meta es Mantenerme más Consistentemente Preparando mis días Mis semanas ¿Qué nos vemos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontrar la masa para hacer las alcapurrias y creo que podrá ser que la encuentre en un kipur. El treat del día tenemos bubble tea. Yo no sé si ustedes toman bubble tea, pero a mí me encanta el bubble tea. Bingo, passion fruit con lychee jelly. Y tenemos coco. ¿Tiene coco? El bubble tea aquí. Oh my god, I love these bubbles. Sorry, I stole your drink. I always fuck this up. Oh my god, this is so refreshing. This is when I need it. Kipur time. Oh, nothing. They don't have pasteles. They don't have pasta somewhere. Y pasteles. No hay masa. Damn it. Ok, pues ya llegué a casa. Estoy tan agotada. Son las 9 de la noche. Estoy bien cansada. Dios mío, mira esta ojera. Oh my god, es super. Pero creo que voy a intentar de editar por como 30 minutos. Hoy ha sido un día mega productivo. En vez de enfocarse en lo que no hiciste, es importante enfocarte en lo que sí cumpliste ese día y lo que sí lograste ese día. A veces uno hace como que una lista de cosas y una agenda de lo que quiera hacer un día productivo. Y mira, a veces las cosas pues no, no, no suceden así, no pasan así. That's okay. Es importante tener como que metas o cosas que tú quieres hacer en tu día. Pero cuando no lo logras todo, you can't be that hard on yourself. You know what I mean? Lo único que quiero es tirarme en la cama. Me voy a esforzar a editar por 30 minutos. Ah, by the way, no me encontré masa en Kifur. Para hacer la alcapurria, o sea que mañana no voy a poder hacer la alcapurria. Y pues creo que voy a llamar a una amiga mía para preguntarle dónde puedo conseguir como que masa. Porque yo sé que ella y la mamá cocina mucho. Ella es salvadoreña. Y yo sé que ella cocina mucho. Y la mamá cocina mucho con cosas así. Eso le voy a preguntar. Ok, cuando quiero ser súper mega productiva, lo que me gusta hacer es poner un timer y darme como que 20, 30 minutos de completamente enfoque de lo que estoy haciendo. Quiero enfocarme por 30 minutos, editar lo más que pueda y después que se me acabe el timer, voy y voy a descansar. 30 minutos, start. Problemas mega personales. Mira, uh, mega, tengo sueño. Aquí se te pegó el abostezo. Pues nada, mi gente, hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayan disfrutado este día productivo conmigo y que te haya inspirado a ti para ser un poquito productivo hoy o mañana. I don't know. Quiero que sepas que te quiero con cojones y te aprecio y te adoro. Y gracias por ver mi video. Los veré en mi próximo video. Besitos, abracitos y chequeamos. Los veré en mi próximo video.